Sigue para el carro. Sigue para el carro. Mira, ¿qué carajo ese puerco está aquí? Papi, tranquilo, el hombre está conmigo, el trabajo es medio, está claro. ¿Qué pasó? ¿Qué carajo pasó con Wichi? ¿Cómo que qué pasó, papi? Se durmió a los tres segundos, ¿entiendes lo que te digo? A los tres segundos, cojones, tú sabes que Wichi es un zorro, ¿entiendes? ¿Por qué tú dejaste que lo mataran? ¿Qué carajo le pasa al mamabicho este? ¿Qué carajo te pasa a ti? Papi, no te envuelvas, ¿qué carajo vas a hacer? No te envuelvas, papi. Tranquilo, síguelo por ahí, papi, yo averiguo. Date quieto. No te preocupes, papi. Esto no es lo tuyo ya. Con calma. No pásalo a este cabrón. ¿Qué es lo que hay? Acá. Saqué a todos los tiradores de Valle Verde y al cizañero ese calo. Necesito que me consiga un par de tiradores. No, pues ya eso está todo hablado. Te lleva cualquiera de estos dos y ya, eso está. Mira, loco, ¿qué es esto? Este está cabrón. Tú escucha al estúpido este. Espera, ¿tú sabes quién es ese que está cantando ahí? El que te metió en la cara. Canta cabrón. Canta cabrón, canto de cabrón. ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa, brother? Ay, pónmelo, mami, dámelo, vámonos, no. El próximo que coja oyendo esa basura se la va a buscar bien duro. ¿Qué te pasa, brother? ¿Qué te pasa, brother?